El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe Empezamos con la palabra escamotear Escamotear significa en primera acepción, dicho de un jugador de manos hacer que desaparezcan a ojos vistas las cosas que maneja Escamotear también es robar o quitar algo con agilidad y astucia Además, escamotear es hacer desaparecer, quitar de en medio de un modo arbitrario o ilusorio algún asunto o dificultad Significado ahora en la palabra discriminar Específicamente, ¿qué significa? Discriminar es seleccionar excluyendo En segunda sección es discriminar Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental Están de moda las guaripoleras, ¿no? ¿Qué significa guaripola? Guaripola, dice la RAE, en primera sección en Chile es bastón de mando que se usa para dirigir un desfile Es estas chicas que están adelante y mueven las manos como guaripoleras Ustedes lo saben, ustedes lo conocen Pero guaripola es una excepción que viene de Chile En la segunda también, guaripola Congea Con G, porque yo he visto escribirlo con B doble Pero es con G Guaripola es también en Chile Persona que encabeza y dirige un desfile Un abrazo a todas las guaripoleras Significado ahora de elongar Elongar significa alargar, estirar, hacer algo más largo por tracción mecánica Elongar también es en términos bioquímicos, dice la RAE Añadir nuevas unidades a la cadena de un biopolímero Significado entonces ahora de catalizador con Z Catalizador o catalizadora es en términos químicos, dice la RAE Dicho de una sustancia que, en pequeña cantidad Incrementa la velocidad de una reacción química Y se recupera sin cambios esenciales al final de la reacción Catalizador también es dicho de una persona o de una cosa Que estimulan el desarrollo de un proceso Por ejemplo, dice El alcalde fue el catalizador de las reformas urbanas Ejemplifica así la RAE Catalizador también es en términos mecánicos En los motores de combustión interna Dispositivo que mediante una sustancia catalizadora Produce reacciones que disminuyen la toxicidad de los gases de la combustión ¿Qué significa canapé con tilde en la última E? Bueno, la única E específicamente Canapé, mueble para sentarse o recostarse en forma de banco Con el asiento y el respaldo acolchados Yo realmente desconocía esta primera sección Miren uno lo ignorante que puede ser Canapé también es soporte tapizado sobre el que se coloque el colchón Y finalmente en tercera sección canapé Que esa es la que yo conocía O la que todos mayoritariamente conocemos creo yo Porción de pan o de hojaldre Cubierta con una pequeña cantidad de comida Que se suele servir como aperitivo ¿Qué cosa es hojaldre? Con H inicial y con J Hojaldre es masa de harina con manteca o mantequilla Muy sobada Y que al cocerse en el horno Forma muchas hojas delgadas superpuestas Hojaldre también es dulce hecho con hojaldre ¿Qué cosa es ya que estamos en términos culinarios? Saltear Saltear es sofreír un alimento a fuego vivo en manteca o aceite hirviendo Saltear también es, ojo con esto Salir a los caminos y robar a los pasajeros También saltear es acometer También es en cuarta sección saltear Sorprender el ánimo con una impresión fuerte y viva Además saltear es sobrevenir de pronto En sexta acepción saltear es hacer algo discontinuamente Sin seguir el orden natural o salteando y dejando sin hacer parte de ello Además saltear es tomar algo anticipándose a otra persona Significó ahora la palabra solaz con S inicial y con Z al final Solaz es consuelo, placer, esparcimiento, alivio de los trabajos Entonces ¿Qué significa solazar? Solazar es dar solas a una persona o a una parte o facultad suya ¿Qué les parece? El significado de las palabras aquí en el PBO A través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio La Radio Confía Deje sus comentarios, hágale click a las notificaciones Active la campanita y comparte este video si les gustó Chao El significado de las palabras